Arcadia, Grecia, año 5000 antes de la era cristiana. Licaón fue uno de los primeros reyes de Arcadia, una región que en un pasado remoto había sido uno de los lugares más espléndidos que jamás haya existido. Durante la edad de oro de los hombres, la abundancia de riqueza que brotó de estas tierras hizo que reinara la felicidad y la paz, pero el egoísmo y la codicia de los hombres puso fin a este reino utópico. El rey Licaón, que un día fue visto como un hombre crudo y cruel, parecía decidido a rescatar la prosperidad de los años dorados de Arcadia, y así llegó a ser adorado por su pueblo. Licaón sabía que restaurar la gloria de Arcadia sería imposible sin la gracia de los dioses, y por eso construyó un gran templo en honor a Zeus. El dios supremo, agradecido por el honor, ahora favorece al rey de Arcadia. Satisfecho con los frutos de su trabajo, Licaón comenzó a dedicarse obsesivamente a tratar de complacer a los dioses, y terminó convirtiéndose en un fanático religioso. Para obtener más bendiciones, el rey comenzó a hacer sacrificios absurdos, hasta llegar al sacrificio de humanos. Sin embargo, esta práctica ha sido condenada desde hace mucho tiempo por los dioses. Los extranjeros que llegaban sin sospechar nada a la región, eran capturados y llevados para ser sacrificados. Y esto fue una gran ofensa al deber de hospitalidad que era un requisito de Zeus. Al enterarse de lo que estaba pasando en Arcadia, Zeus, disfrazado, decidió probar que todo lo que decían era cierto. A su llegada, Zeus es llevado al palacio donde será presentado al rey como un sacrificio. Sin embargo, uno de los hijos del rey se da cuenta de que el huésped está muy tranquilo y alerta a su rey. Mi padre, hay algo extraño aquí. La calma de este hombre me perturba. ¿Zeus está probando nuestra hospitalidad como lo hizo con Filemón y Bausis? Pronto lo sabremos. El rey ordena que se haga un festín en honor al anfitrión, pero el plato principal sería algo muy ominosamente especial. La mesa del banquete comenzó a ponerse y se ofrecieron varios manjares. Se trae el plato principal y Zeus se horroriza por lo que ve. Un plato de carne humana está listo en la mesa. Licaón y su hijo se sirvieron la horrible comida. No vas a hacer el lío de rechazar nuestra hospitalidad, ¿verdad? Malditos fanáticos han tergiversado el culto a los dioses de una manera atroz y así pagarán el precio de tal sacrilegio. Los dientes de Licaón comenzaron a convertirse en colmillos. Su piel empezó a cubrirse de pelo. Zeus había transformado a Licaón y sus descendientes en criaturas mitad hombre, mitad lobo. Las bestias comenzaron a vagar por los campos alimentándose del ganado y aterrorizando a la gente que vivía en la región. Y durante las noches de luna llena, era posible escuchar los lamentos del rey que se transformó en la criatura que hoy conocemos con el nombre de hombre lobo.